Para considerar el proyecto de resolución por el cual se solicita el informe verbal del señor Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ingeniero Juan José Aranguren, se necesitan las dos terceras partes de los votos que se emitan, dado que no cuentan con dictamen de comisión. No habiendo quórum, queda levantada la sesión. El atropello no pasará.